Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Les queremos mostrar la nueva aspiradora inalámbrica 2 en 1 Smart Life que ha llegado. Te comento un poquito el tema del funcionamiento. La parte que tenemos acá abajo, esta es negra, esta es para cargarla. Con 4 horas de recarga está bien y tiene una autonomía de 40 minutos. 2 en 1 porque esta es la parte de la aspiradora grande y después te voy a mostrar, vamos a sacar esta que es una aspiradora chica manual. Tiene dos velocidades y tiene de delante, ya van a ver cuando la prenda, una luz LED. Y su mango rotado 180 grados. Y esta es la velocidad mínima. Ahora vamos a apagarla y te voy a mostrar cómo funciona la aspiradora manual. Prendémosme por ahí, tenés, tiene para las superficies más chicas, tenés aquí una mascota para que puedas limpiar todas las superficies más chicas. La revista de las ventanas. Súper fácil, manual, muy práctica. Y después para recargarla la pones sobre esta, la base grande y la recargas. Cualquier consulta que tengan, no pueden dirigirse a nuestro local. O comunicarse por cualquiera de las líneas de WhatsApp que se figuran en todas las redes sociales. Muchas gracias y buenas tardes.